Hola, 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 queridos oyentes. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Depende del lugar donde os encontréis, claro que sí. Bienvenidos a la Universal Radio, concretamente el programa que se está emitiendo ahora, soltame al aire, el lunes, y el espacio estáis ahora conociendo a los autores. ¿Quién lo presenta? Pues yo misma, Mercedes Rodríguez, claro que sí. Sí, encantadísima de estar un lunes más con todos vosotros. Y bueno, 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 que ya os voy a decir en nada cómo se llama el autor de hoy el que voy a hablar. Pero antes sí que os voy a decir dónde nos podéis sintonizar. Y bueno, pues tenéis tres enlaces que nos podéis sintonizar así de bien. ¿Qué cuáles son? Pues launiversalradio.com, punto org o punto net. Podéis elegir el que queráis, así que lo tenéis a la carta. Bueno, y dicho esto, ahora sí que doy comienzo el programa de hoy, que vamos a hablar del escritor Christopher Hupp, que es así como se quiere llamar él, porque el nombre real sí que no nos lo ha dicho. Bueno, pero os voy a decir la novela que vamos a hablar hoy. El primer libro de Crimen Perfecto, que se titula Crimen a la Carta. Y bueno, ¿qué os parece si ya doy comienzo al programa de hoy y hablamos de la biografía del autor? Pues venga, me pongo a ello y nos cuenta lo siguiente. Christopher Hupp escribe bajo este seudónimo y es el autor de Crimen Perfecto 1, Crimen a la Carta. Nos dice que es de Buenos Aires, Argentina, que estudió en la Facultad de Medicina de La Plata, es médico, psicoanalista, es especialista en medicina del deporte y su profesión se ha ido ejerciendo a lo largo de los años y volcando gran parte de su tiempo a la investigación y escritura de libros de su profesión, como también ha escrito novelas del género negro. Es un médico que estudia permanentemente el comportamiento mental de hombres y mujeres y está volcado a hallar indicios de pistas en la ejecución de los crímenes. En la actualidad dedica su tiempo a una de sus grandes pasiones, escribir. Es escritor y poeta y desde hace 12 años vive en Tenerife. Es el menor de seis hermanos, creció en un hogar humilde pero rodeado de mucho amor. Su madre fue escritora y ella lo introdujo a muy tierna edad en el mundo de los libros y las letras. En el año 1978 comenzó la carrera de medicina en la Universidad de La Plata, Buenos Aires. Título que logra luego de seis años de estudio. Es especialista en medicina del deporte y psicoanalista, como hemos dicho antes. También fue director de CEMIDES, centro médico de investigación y docencia en medicina psicosomática, psicoanálisis, psicología profunda y de deporte. Y entre otras cosas, volcó su atención en la investigación del pasado, presente y futuro de los procesos mentales de regresiones a etapas tempranas de la vida y regresiones a vidas pasadas. También ha escrito desde siempre, ya que para el autor es una necesidad poder expresarse a través de la escritura. Como muy bien dice el autor, por medio de las letras puedo manifestar mis sentimientos y emociones, escribir un poema, una novela me transporta, vivo la historia, la siento y eso es lo que pretendo transmitir a mis lectores. Nos sigue contando que es un eterno lector, ya que entre sus autores favoritos destacan Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gustavo Adolfo Bécquer, J. Cronin, Juan de Dios Peza, Guy de Gars y muchos otros más, claro que sí. Pero hoy te dedica su tiempo a la lectura y a la escritura. También le gusta viajar, conocer otras culturas y disfruta escuchando boleros. Qué bonitas canciones los boleros, ¿verdad? Claro que sí, suenan genial. Pero en especial lo que le gusta es la música clásica, ya que entre sus favoritos está el gran Beethoven, Bach o Mozart. Madre mía, qué tres grandes de la música, ¿verdad? De esa música clásica. Y a lo largo de los años nos dice que ha ido volcándose gran parte de su tiempo a la investigación y escritura de libros de su profesión, como así también de la medicina, como hemos comentado antes. Pero también ha escrito novela del género negro, como esta que vamos a hablar hoy. Crimen perfecto es el primer libro, Crimen a la carta. Así que, bueno, yo creo que es una saga que va a ser larga, o sea que va a dar mucho que hablar este Crimen perfecto. Bueno, poemas y relatos cortos. Y nos dice que editó en Argentina un libro titulado Técnica de concentración mental para el alto rendimiento deportivo. Y en abril de este año, este mismo año, el 2015, publicó en España su última novela titulada Crimen perfecto 1, Crimen a la carta. Que es la primera historia de una saga de nada más y nada menos que de 15 obras. Ahí es nada. Madre mía, o sea que vais a tener suspense para rato. Claro que sí. Y bueno, pues esta obra nos dice que la saga nació a raíz de la necesidad del que escribe. De soñar con la justicia, soñar con la igualdad, soñar al fin y al cabo con un mundo mejor. Y en ese mundo, encontrar la equidad entre el hombre y la mujer. Los crímenes son un proceso que muestran una sociedad en decadencia. Una sociedad en donde vale más aquel que más dinero tiene. Y en consecuencia, el amor no rige el destino de los hombres, pues es reemplazado por el poder de la riqueza. Y se pregunta, ¿qué mundo le dejaremos a nuestros hijos? Si no somos capaces de regir nuestro propio destino. De marcar una senda que nos guíe hasta el fin de esta existencia. En fin, que la saga de Crimen perfecto irá mostrando obra a obra todos estos encuentros y desencuentros del hombre con la sociedad actual. Ya que por fin, alguna vez en la inmensidad del tiempo, todos comprenderemos que la vida se vive una sola vez y que una vez muertos, nunca más regresaremos. Eso es lo que nos dice el autor. Y la vida es la experiencia sublime celestial. La vida es la herencia que Dios nos legó por siempre, para que comprendamos que somos seres pertenecientes espiritualmente al todo y no solo una parte. Debemos comprender definitivamente que el todo es más que todas las partes juntas. Y después de esta reflexión, nos dice que actualmente está escribiendo un libro dedicado a la mujer. Y nos dice que espera terminarlo pronto para poder publicarlo. Ya que entre sus proyectos, está seguir editando la saga de Crimen perfecto. Y próximamente publicará un libro de cuentos cortos intercalados con poemas. Nos dice que es un libro romántico, de amor, en todas sus expresiones. Claro que sí. Y bueno, pues el autor también nos quiere hacer partícipe de un poema que lo escribió en el año 2012. Una tarde en la que su esposa tenía que marcharse varios meses a Argentina, tenía que viajar a Argentina. Y fue tan la angustia y la tristeza que le invadió no encontrarla al llegar al hogar, que le nació escribirle este poema. Y se titula Mi pena. ¿Y qué os parece si os lo leo? Pues venga, vamos a ello. El poema dice así. Ay, pena, penita pena, pena de mis amores. Te has ido con la tarde de colores y flores, con la luna del mediodía, con el sol y sus albores. Con tus ojos claros de cielo, de cielos y sus rincones. Te has ido volando lejos sin poder ver a tus amores. Como la triste alondra canta en los oscuros balcones. Ay, pena, ¿por qué te has ido aquella tarde de flores? En que mis labios temblaban, temblaban por tus amores. Ay, pena, penita mía. ¿Por qué te amarras a lo lejos? Como si fueras navío, navío de penacho y de hielo. Que se aleja de las costas, de costas de los sueños. De hilachas, de cantos y de amores dulces y tiernos. Ay, pena, cuando me acuerdo de tu vientre y de tus pechos. Lisonjas caen del fondo, del fondo de mis recuerdos. Adornados de amapolas, de troncos también ya viejos. Aquellos que se adormecen en lo oscuro del invierno. Ay, pena, ¿cómo te quiero? Aunque decirlo me cueste. Me cueste tanto, porque te tengo tan lejos. Ay, pena, penita mía. Ya no tocaré en mi piano los acordes de tus sueños, con los ángeles dormidos al pie de tus pensamientos. Corceles negros y blancos galopando en tu silencio, en lo oscuro de la noche, con las estrellas dormidas, en lo alto del firmamento, besándote en cada suspiro y en cada trueno en el cielo. Ay, pena, penita mía. Ya nunca más arrancarás de mi pecho. Aquel cariño, aquel grito que explotó en el universo, con sus colores de gloria y de dicha. Pucha, ¿cómo me acuerdo? Cuando adornaba tu cuello de besos, púrpura al rezo. De quererte para siempre, por más que llueva en invierno. Y solo me quedé, solo, con la flor de tu recuerdo. Y este es el bellísimo poema que le escribió Christopher Huff a su mujer. Bueno, lindísimo, muy lindo, claro que sí. Bueno, debería estar, bueno, ella toda gozosa, que sí, claro. Y bueno, pues nada más. Después de este bonito, precioso poema, porque es divino como ha descrito ese sentimiento a su mujer, ¿verdad? Pues bueno, pues vamos a ver qué nos depara la sinopsis de El crimen perfecto y a ver qué nos cuenta. La sinopsis dice lo siguiente. Tomás Guerrero es un importante personaje de la política que aparece muerto de un balazo en el corazón. Los principales sospechosos, su mayordomo, su criada, su hija, el novio de ésta y su propio hijo. Para esclarecer el crimen, aparece en acción Francisco Díaz de la Vega, un inspector de policía con un importante olfato detectivesco, excéntrico y poco convencional, que siempre viaja acompañado por su pequeña perra, Julieta, su fiel ayudanta. Crimen perfecto 1, crimen a la carta, cuenta con varios hechos entrelazados y relacionados con el poder político. Los medios de comunicación, el amor, la pasión, la codicia, el sexo, la falta de escrúpulos, giros inesperados, una trama trepidante y un final que nadie espera. Esos son algunos componentes de este libro, que es el primero de la saga de 15 obras realizadas por el autor. Bueno, 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 pues nos ha dejado con una incógnita de querer saber más, ¿a que sí? Claro, pues nada, nada. Habrá que leer la novela. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora os voy a hacer un descansito, una pausa. Eso sí, como a los autores les gustan los boleros, ¿qué os parece? Para cantar los boleros como los panchos, si recordamos alguno de ellos, ¿qué os parece? Porque es esos boleros que cantan con tanto sentimiento, ¿verdad? Pues nada, vamos a seguir con ese sentimiento de amor y que nos traen los panchos con la canción de Contigo aprendí. Pues eso, que con vosotros estoy aprendiendo mucho. Besitos, corazones, os dejo con los panchos y eso sí, os espero en la segunda parte del programa con muchas más cosas que os tengo que contar de Christopher Huff y de su obra. Hasta ahora, corazones. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en la segunda parte del programa ¿qué os ha parecido la canción? Muy entrañable. Bueno, bueno, bueno. Ay, para tener a la pareja al lado, claro que sí. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte del programa para seguir hablando de Christopher Huff y su novela. Pero, ¿qué os parece si leemos un par de opiniones de lectores que te han dejado ahí en tuqueles.com? La primera opinión que vamos a leer es de Noemaga que nos dice que es una historia increíble y nos dice que es desopilante el inspector con su ayudanta. Bueno, bueno, ¿qué habrá ahí entre ellos? Nos dice que es una lectura fácil, entretenida, que te transmite sentimientos y te introduce en la historia ya que te atrapa desde el principio hasta el final. Y bueno, el final no nos lo va a contar pero nos dice que es impresionante. Sí, señor. Bueno, y la siguiente opinión es de Patrick Hub y nos dice lo siguiente. Nos dice que es una gran novela de suspense y es una historia fuera de lo común donde no falta la cuota de humor ni el toque de amor y una historia trepidante. Eso sí, con giros inesperados con un final increíble y nos dice y nos confiesa que lo leía y no lo podía creer. Así que la recomienda muchísimo. Claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Pues después de estas dos opiniones habrá que leer una reseña que nos cuenta su propia mujer que nos va a desvelar un poquito más de lo que va a la obra. Que nos viene muy bien, que nos están dejando así como que no, que nos están dejando intrigados aquí. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta de la obra. Nos dice que la ciudad del Edén se ve sorprendida por la muerte de una figura de la política, Tomás Guerrero, que aparece muerto con un tiro en el corazón. El cuerpo del policía debe investigar de manera rápida y eficiente todo lo sucedido y luego de muchas idas y vueltas nombrará al inspector Francisco Díaz de la Vega para que se hiciese cargo del caso Guerrero. Personaje muy especial, un poco extravagante en su forma de vestir y de actuar, pero lo que más llamaba la atención era su ayudante. ¡Ay! ¿A que no os imagináis quién era su ayudante? Uy, 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 que yo acabo de desvelarlo. Fíjate lo que son las cosas. Una perrita caniche, toy blanca. Fíjate, qué linda. Que lo acompaña en todas sus investigaciones. Vamos, es un ayudante de lo más especial, claro que sí. Aunque todas las evidencias indican que Tomás Guerrero se suicidó, Dela Vega decide ahondar en la investigación y averigua que Guerrero tenía varias personas cercanas que lo aborrecían. Pero más aún nos dice que muchas de ellas le deseaban la muerte. ¡Uy, uy, uy! Qué interesante se está poniendo esto. Y entre los sospechosos estaba en el mayordomo, el novio de la hija, que por ser una persona de bajos recursos, Guerrero le obliga a romper la relación de pareja. Y debido a este hecho, éste había jurado vengarse. ¿Será él? ¿No será? Habrá que leer el libro. Pero nos dice que otro sospechoso es el hijo del muerto, que por el odio que le prodigaba a su padre y su endeudamiento contraído por malos negocios, planeaba asesinarlo. Bueno, a ver si ha podido ser éste. O la criada, que también deseaba la muerte del político porque una noche Tomás Guerrero abuso sexualmente de ella. Bueno, bueno, bueno. Hechos inesperados nos dice que se van sucediendo a lo largo de la historia donde nos faltan las intrigas, la pasión, el odio, el amor, la falta de prejuicios, la ironía y el humor. El inspector Francisco Díaz de la Vega debe a poner en práctica todas sus artimañas, la habilidad y la sutileza para desvelar este misterio. Y bueno, termina esta reseña diciendo que el dilema con el que se encuentra el lector a medida que transcurre el relato es saber cómo hará el inspector de la Vega para desentrañar la causa de la muerte de Tomás Guerrero ya que aparece muerto en su habitación donde no se puede entrar ni salir pues tiene la puerta de entrada trabada con un pasante por dentro, una ventana enrejada donde nadie puede entrar ni salir de ella. Bueno, 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 por más que desvelar no se ha dejado más intrigados. ¿A que sí? ¿A que ya tenéis ganas de leerla? Claro que sí. Bueno, pues vamos a retomar ya la lectura de de la obra porque os acordáis que os tengo que leer la obra un trocito, eso sí. ¿Y qué capítulo creéis que os voy a leer? ¿El capítulo primero? Pues va a ser que no. ¿Y el segundo? Pues tampoco. En esta ocasión os voy a leer el capítulo 12 que comienza así. No era un gentío el que se agolpaba en la entrada de la mansión de Tomás Guerrero. Realmente era una multitud la que estaba a la espera de la llegada del hombre designado por la comandancia para hacerse cargo de la investigación y de la apertura de la puerta que separaba el hecho del delito mismo. La habitación de Tomás Guerrero, la calle que desembocaba a la entrada de la mansión estaba poblada de diferentes medios de comunicación, unos de televisión, otros de la radio, que pertenecían tanto a lo nacional como extranjero, privado como estatal. Todos estaban ahí a la espera de que se aproximara un carro de policía que traería el inspector, pero éste se hacía esperar, pues no llegaba. Lentamente se aproximaba una moto Yamaha 400 con una perra sentada raudamente en su tanque de gasolina. Se dirigía a la alameda. A medida que avanzaba la moto se escuchó un ruido agudo del rozamiento metálico hasta que por fin la moto se detuvo lentamente, dejando atrás una estela de humo espeso. De la vega descendió de su moto con su chaqueta de coro negro, jeans y sus botas gastadas. Se sacudió las indumentarias, se miró las botas que estaban llenas de polvo de tierra y se las limpió deslizando la bota derecha sobre la pierna izquierda y la bota izquierda sobre la otra pierna. Acomodó sus cabellos ensortijados de su frente y se estiró el mechón trasero retenido por un pedacito de género rojo y con el andar temulento se dirigió a la entrada de la mansión. De pronto se detuvo y paró la oreja escuchando una llamada. Giró sobre sus talones y dijo reflexionando ¡Ah! Julieta se puede asustar. Regresó con su espalda un poco encorvada y con una sonrisa. Llegó en la moto miró a la perra caniche Toy y le habló singularmente No Julieta no me he olvidado de ti la tomó en su brazo izquierdo y se dispuso a caminar con ella con la cabeza del animal en su pecho parsimoniosamente se fue acercando a la entrada principal sin que nadie le prestara atención se aproximó al portón de entrada y cuando quiso pasar al interior de la mansión el guardia privado le puso la mano delante del pecho ¿A dónde va usted vagabundo? ¿Quién lo autorizó a pasar? ¿Perdone? Me llamaron para que me haga cargo de la investigación del caso guerrero El guardia lo miraba con una sonrisa entre dientes No podía creer que con todo lo que estaba pasando en la mansión ahora también le tocaba lidiar con un loco con una perra en su brazo izquierdo haciéndose pasar por policía Eran muchos problemas los de hoy y como regalo de navidad este tipo estrafalario harapiento con una perra en brazos diciéndole que él era Lucifé que venía del infierno a resolver un enigma incomprensible a la razón humana la muerte de Tomás Guerrero Ya basta por hoy o debo volverme loco o qué se dijo el guardia bufó de intolerancia y expresó Señor tenga el bien de retirarse Paco intentó meter la mano en el bolsillo derecho de su saco para exhibir su credencial que lo acreditaba como policía cuando vio que el cañón de un arma grueso calibre se apoyaba presionando su frente señor señor no estoy jugando retírese y lo seguía apuntando con el arma en su frente iba desplazando de la vega hacia afuera retumbó en el aire el grito desesperado del inspector general Garín decía guardia guarda el arma que el hombre al que están cañonando es el inspector Francisco Díaz de la vega a partir de ese instante fueron todos movimientos espontáneos y casi al instante de haberse escuchado la voz de Garín estaban todos los periodistas rodeando de la vega haciéndole un sinfín de preguntas Paco respondía monologando no sé nada absolutamente nada no sé qué pasó no conozco al dueño de la casa ni al guardia ni a sus hijos ni a su esposa por ello les pido que tengan paciencia no tengo nada que decir porque no conozco la situación todavía por favor es de noche es tarde para estar hablando de lo que no conocemos no me hagan preguntas porque no sé nada ni lo que tengo que hacer cuando llegue al lugar del suceso si es que es suceso pues puede ser otra cosa y no lo que ustedes piensan y deben saber que yo tampoco sé lo que piensan ustedes por favor les pido que me dejen pasar por favor cambió de mano a la perra y se alejó lentamente en dirección de la habitación de Guerrero llegó a la entrada de la mansión y justo en el pórtico asomó la cabeza e indagó ¿dónde está el suceso? preguntaba en voz alta Paco aquí inspector respondió Antonio que se arregló sus indumentarias esperando impresionar al policía ¿por dónde debo subir? preguntó Paco por la escalera inspector por la escalera es el único lugar por donde puede subir respondió Antonio quien se quedó pensativo esa voz esa cara Dios Dios mío mira quién era este es un estúpido un inexperto todo será sencillo será muy fácil agitado Paco llegó al último escalón y despaciosamente fue apareciendo su figura delante de los ojos de los allí presentes Antonio lo veía con ojos desorbitados y se preguntaba ¿a este hombre lo han mandado para que investigara la muerte de mi padre? se alegró pues un incapaz como él seguramente no había en el mundo y sería fácil embaucarlo muy fácil perdonen mi llegada tarde pero es que hace tanto frío que el tránsito está imposible se abrochó el último botón de su chaqueta de cuero negra que llegaba al cuello y preguntó bueno ¿quién es el familiar del señor Guerrero? yo soy el hijo Antonio Guerrero para servirle inspector debo disculparme con usted señor mi nombre es Díaz de la Vega y me han encargado que reúna todas las averiguaciones respecto a lo que ha ocurrido con su padre ¿usted sabe algo de lo que pasó? bueno inspector por la sangre que sale por debajo de la puerta y conociendo a mi padre debo suponer que es un suicidio Paco rápidamente extrajo de su bolsillo una lapicera y una libreta desgarbada sin tapa y con mirada interrogante dijo ¿un suicidio? uniendo las manos las llevó al pecho y manifestó es verdad no puede ser de otra forma de inmediato pregunto ¿dónde está el muerto? ¿dónde está la sangre que constata su deceso? ahí la tiene inspector a unos centímetros de su pie derecho dijo guerrero bueno ¿y qué os parece si lo dejamos ahí? qué interesante qué intriga ¿verdad? y seguro que estáis deseando saber dónde podéis encontrar esta novela bueno pues Crimen Perfecto uno lo podéis encontrar en la editorial Club Universitario en avebooks.com en agapea libros urgentes en amazon.es en la web del corte inglés libro libro.es también y en la librería edisoffer libros jurídicos así que bueno 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 dicho esto pues ya no tenéis excusa para decir que no sabéis dónde lo podéis conseguir y bueno pues a Christopher Hub desearle todo lo mejor que tenga mucho éxito con este primer con este primer libro y con lo que viene detrás claro que sí con otros 14 libros que tiene la saga y bueno con esto y con lo que haga claro que sí mucha suerte en todo y eso sí esperamos que que nos vaya contando cómo va la cosa ¿no? pues bueno ahora que nos ha dejado con esa incógnita no me queda más que despedirme de todos vosotros corazones eso sí siempre deseándoos lo mejor gracias por estar ahí por escucharnos y como siempre os digo que paséis una lindísima semana que seáis muy 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 pero que muy felices y eso sí corazones nunca 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 dejéis de sonreír un besito y hasta la semana que viene chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!